¿Qué es la Facultad de Ingeniería? Esta institución se transforma en parte fundamental dando un valor agregado a nuestra sociedad en busca de un mejor futuro para todos los argentinos. La Facultad de Ingeniería La Facultad de Ingeniería La Facultad de Ingeniería Nos encontramos en la Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de La Plata. Vamos a hablar con su decano, el doctor en Ingeniería Marco Sactis. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por posibilitarme salir en Talento de Empresario. Y bueno, acá dispuesto a contestar todas tus inquietudes que tengas, sobre todo en la Facultad de Ingeniería que son bastantes extrañas. Los agradecidos somos nosotros porque estar en una entidad, en una facultad que tanto ha hecho por el crecimiento a nivel nacional, con el nivel académico que ustedes tienen, poseen y mantuvieron a través de estos más de 100 años. Sí, sí. La Facultad de Ingeniería de La Plata podemos considerar que ha sido formadora de otras facultades, hasta de universidades, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. Estos 100 años, más de 100 años que tiene, que nace con la Universidad de La Plata, que nace funcionando en lo que era el albergue del Colegio Nacional, del internado. Tiene una tradición de tener en la actualidad 12 carreras de Ingeniería. Creo que junto con la UTN Medrano somos los que más carreras tenemos. Y nuestros profesores han migrado al interior de la provincia, en el siglo pasado podríamos decir, fundando muchas de las facultades de Ingeniería que hay en la provincia. Yo diría que casi todas han tenido un toque de acá de La Plata. La última ha sido la UNOVA, donde nació como, donde se hacía la parte básica de Ingeniería y que ahora es Universidad. La Plata como precursor en este sentido, ¿no? Sí, sí. Y después con el nacimiento de otras entidades. Claro, empezaron con los centros dentro de la provincia y a partir de ahí se fueron generando las facultades, las universidades y todas esas cuestiones. Ingeniero, cuando lo nombro en el comienzo de la nota, digo doctor en Ingeniería y no es muy usual decir doctor en Ingeniería. No, porque por lo menos en nuestra facultad la tradición de los doctorados no nace con las carreras, sino que nace a partir de los mediados de los 90 o a principios de los 90. Y en algunas especialidades como la mía, que era la Ingeniería Aeronáutica, tuvimos que traer docentes del exterior, de España, para poder posibilitar y tener los cursos y empezar a formar. En mi departamento había solamente dos profesores, que eran doctores, que por su trayectoria eran doctores. Y bueno, ahora hay más de 15, con lo cual se ha crecido y se sigue creciendo con becarios. Ingenier, ¿usted como precursor en lo que es el área de doctorado? Y sí, yo me considero que sí, en la parte de... he ayudado bastante y sobre todo en el tema de aeronáutica, de estructuras aeronáuticas, que no es un tema que haya en el país. Cuando uno visita las diferentes empresas, se quejan no solamente de la falta de oficio, de la mano de obra calificada, sino que se quejan de la falta de ingenieros. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió en los últimos años? Bueno, tenemos que recorrer que hasta medio de los 70 el país estaba industrializado, a un nivel muy alto, similar al crecimiento de Estados Unidos. A partir de ahí hubo una decadencia, donde se invirtió también el porcentaje de alumnos que elegían las carreras de ingeniería, pasaron más a la humanística, a sus contadores, a sus abogados. Y se invirtió, ante lo que más demandaban eran las técnicas, y se invirtió, por la falta de trabajo. Ahora, con la desindustrialización, muchos ingenieros emigraron también, ¿no? Sí, sí, sí. Ingenieros, profesores, de todo. Ahora, bueno, un poco se ha revertido la demanda de las empresas, por esa queja que no hay, ha hecho que otra vez volvamos a tener matrícula. Ustedes piensen que en el 2003 nosotros teníamos 3.200 alumnos activos, hoy en día tenemos 6.500. El doble. El doble. Y de 200 alumnos que se recibían por año, el año pasado se recibieron 400. O sea que, históricamente, el nivel del año pasado ha sido un año histórico con nuestra facultad en la cantidad de egresados por año. Estas son buenas noticias, ¿no? Sí, sí. Porque uno cuando ve esta parte de la Argentina, ve que el país está en crecimiento y ayornándose a la profesionalización, ¿no? Claro. Nosotros empezamos con esto, por allá por el 2002, 2003, cambiamos totalmente la forma de dar matemática. Por ejemplo, la revista Techin me ha hecho una nota en algún momento por la forma de dar matemática, que es un poco revolucionaria, que permitió retener alumnos. Antes había muchos alumnos que abandonaban el primer año. Para que tengan una idea, de la cantidad de inscriptos en las carreras de ingeniería, a nivel país, solamente se recibe el 12%. En nuestra facultad estamos rondando el 30% y creo que vamos a llegar al 50%. Y uno de los motivos es el cambio en la enseñanza en las matemáticas. Porque antes no se entendía, no se podía probar. Se daba muy masivamente, nosotros la redujimos, pasamos a enseñanza más personalizada, incluso más chico, se volcó más a la ejercitación sobre problemas de ingeniería y no tanto de teoremas. Más la práctica. Más la práctica y aplicado a lo que son las ingenierías, a la necesidad del ingeniero. Y eso las hizo más atractivas y, bueno, los chicos andan mejor. Y el nivel, por supuesto, sigue siendo bueno porque no se sacó nada, se sigue dando todos los mismos contenidos. Sí, pero a través de otra óptica, ¿no? Y otra óptica que sirve más de tutorial, de ser tutores de los propios alumnos y el docente conoce a los alumnos. La masividad antes generaba de que de repente pasaban a ser un número los alumnos y hoy en día el docente conoce a los alumnos, puede seguirlo, puede interpretar por dónde la cosa está pasando, qué problemas tienen. Eso ha sido muy bueno. Claro. Esto cambia mucho el nivel, ¿no? De las personas. Sí, sí. Porque es como que ustedes lo toman desde una cuestión integral, ¿no? Exacto. Es más, una visita que tuve en Estados Unidos por Michigan y Georgia Tech, ellos estaban con los mismos problemas que teníamos nosotros con las matemáticas y las soluciones que estaban implementando son similares. Con lo cual uno, muchas veces uno usa una teoría de un país como fue el polinonal y no anduvo, pero cuando uno ve que algo está andando acá y que otro país lo toma y lo usa también, bueno, refuerza la cuestión. Claro, exactamente. Ingeniero, hoy se están dictando 12 carreras en la universidad. 12 carreras, 12 carreras. Bastante complejo. Sí. Muy complejo, pero bueno, y nueve departamentos, en algunos departamentos conviven más de una carrera. Esta ingeniería aeronáutica, bueno, que eso, con la mía, ¿no? Claro, exactamente. Ingeniería en agrimensor, ingeniería civil, ingeniería electrónica, electricista, mecánica, electromecánica, materiales, química, industrial y ingeniería en computación. ¿Cuál es la que tiene mayor caudal de alumnado? Sí, no hay duda que la explosión de la construcción ha llevado a que vuelva a ser, siempre fue, pero había caído, pero ahora volvió a pasar a ingeniería industrial y a ingeniería en computación. Y computación también debe ser una de las con más caudal, ¿no? Sí, sí, esa es nueva, tiene tres años y es una de las que más alumnos tiene. Y después, aeronáutica, por ejemplo, es una carrera que elige alrededor de 120 alumnos por año, ingresan, y muchos extranjeros. Ahí está un 30, casi el por ciento, que son alumnos de países limítrofes y no limítrofes, de Sudamérica. Convengamos que la universidad pública en Argentina es ejemplo a nivel mundial, ¿no? No solo por el nivel académico, sino por esta cosa de poder integrar a cualquier persona, no dependiendo del poder adquisitivo. Exacto. Convengamos que también muchos vienen del exterior porque al ser gratuita, a veces vienen a una universidad con nivel y que les sale lo mismo que estudiar en su país de origen, ¿no? Porque tienen que pagar, pero ahora, bueno, se pueden mantener con ese costo. ¿Ahora estos alumnos se quedan? No, no, muchos se van, muchos se van. Muchos se van porque son de poder adquisitivo alto, porque para venir hay que pagarse los estudios, y con lo cual regresan. Ahora, ingeniero, no es muy justo, ¿no? No, no, pero tampoco es justo que los nuestros que se egresen y se vayan. En Alemania, si alguien se va del país y está cuatro años afuera de su país, tiene obligación de pagar la carrera después. Yo creo que es algo para pensar. Porque nosotros, cuando pensamos que un curso normal en Estados Unidos son 20.000 dólares al año para un curso normal de grado, ¿no? Y que acá es gratuito para la persona, pero para el país no. No, nosotros le estimamos que el costo de un ingeniero en nuestra facultad es de 30.000 pesos al año. O sea que es alguien que se vaya y que no se nos quede en el país, quiere decir que formamos un profesional gratis para otro país. Claro. ¿Esto habría que revertirlo? Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decías recién de la gratuidad nuestra da la posibilidad a que alumnos, como en mi caso, yo hijo de alguien que no era profesional, que salió de un pueblo y que mi padre no tenía más de quinto grado, me haya permitido ser hoy decano. Sí. Eso me parece que está bien y lo voy a defender a rajatabla. Totalmente. Lo que no creo que está bien es que formemos profesionales y que los usen en otros países y que no nos llegue nada a cambio, ¿no? Usted, ingeniero, invirtió sus conocimientos acá y no solamente sus conocimientos, sino que está actuando a nivel educativo, ¿no? Que es más importante todavía, formando nuevas generaciones de profesionales. Y tratando de integrar, nosotros estamos haciendo proyectos para trabajar con la escuela media, poder bajar la universidad a la escuela media, bajar en el sentido que la escuela media pueda nutrirse de los conocimientos de la universidad, porque si algo que ha mantenido el nivel en lo público es la universidad. ¿Esto levantaría el nivel académico de los colegios secundarios? Y yo creo que sí, hay una idea de que poder darle unas manos y formar formadores, porque yo creo que lo que está faltando en el secundario es formar formadores. Sí, exactamente. Hemos tenido una pérdida muy grande en los últimos años. Y esto podría revertir un poquito la situación, ¿no? Sí, sí, son medidas articuladas que hay que tomar. Ingeniero, ¿hay proyectos en cuanto a la Facultad de Ingeniería? Sí, nuestra Facultad es una facultad que hace transferencia tecnológica desde muchísimos años, tiene una tradición muy importante. En los mal llamados anteriormente trabajos a terceros, nosotros podemos decirle transferencia tecnológica porque hacemos trabajos para distintas empresas. Por ejemplo, el estudio de Yacira Dictá para poder elevar la cuota a su nivel actual, se hizo en esta facultad, se puso en marcha el banco de ensayo que hacía 20 años que estaba parado. Cuatro de los instrumentos que lleva el SAC-D, que está lanzado, de los cinco argentinos que lleva la misión, fueron desarrollados acá en la facultad. Algunos totalmente, otros en parte con institutos como el IAR, el CIO, pero ha habido un aporte muy importante sobre esa cuestión. Se hace muchísimo ensayo para la industria automotriz, se homologan piezas, hay un laboratorio que es el GEMA, que yo creo que es ejemplo, que bueno, yo soy parte de él, pero es uno de los pocos laboratorios de universidad donde tenemos ISO 17025 y la 9001. Es un laboratorio acreditado y hace muchísimos ensayos para piezas automotrices que si no estuviésemos nosotros se tendrían que ir al exterior a hacer ese ensayo. Es algo similar a lo que se instaló en Bariloche, pero a escalas pequeñas, que muchos no lo conocen, pero funciona acá en la universidad. ¿Esto podría ser un puntapié como para que la industria automotriz se pueda hacer enteramente en Argentina? Sí, yo creo que lo que le falta a la industria automotriz es la integración de sistemas. Hoy solamente hay fábricas que generan piezas, pero no que generan sistemas. El país, el mundo, hoy usa sistemas en la industria aeronáutica, tanto aeronáutica, porque viene de la aeronáutica esto. Hay grandes ensambladoras que son las terminales y se proveen de sistemas. Y no es como antes que se integraban solamente piezas, sino sistemas. Y lo que le está faltando a la Argentina es productoras de sistemas, de recolectar las piezas y armar el sistema que después vaya a la ensambladora, a la terminal y se conecte. Nosotros lo que trabajamos es en todo lo que es homologación de piezas y conjuntos de piezas. Otro tema en el cual estamos trabajando es el Tronador 2, que es un proyecto de la CONAE, que es para la satelización sepentada, que es poner pequeños satélites y no esperar muchos años para poner un satélite, en el cual varios grupos de la facultad y centros de Comoliar, otra vez, el CIO, que son de CONICET, están colaborando con nosotros en un vehículo experimental que sería un escalón inicial hacia el Tronador y que está próximo a ser lanzado. Muy bien, esta es la Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de La Plata, de la mano de su decano, el doctor en Ingeniería Marcos Actis, a quien le agradecemos mucho, no solamente haber estado aquí, saber que es el crecimiento más genuino, donde los profesionales son ejemplos ante el mundo. Sí, y lo bueno es que yo creo que la formación, como siempre le digo a mis alumnos, un título es un título y independiente del trabajo o no, tener un título significa tener una llave que abre puertas. Exactamente. Y que lamentablemente los chicos, son los mismos padres porque los veo yo, a veces le hacen tener temor a las matemáticas, porque el gran problema de por qué no siguen ingeniería o una carrera de este tipo es el miedo a la matemática, no hay que tener miedo. Y aquí ocurre todo lo contrario, justamente. Por eso, hay que sentarse, eso sí, hay que sentarse y estudiar. Hay algo que no lo podemos poner nosotros, el estudio lo tienen que poner. Es la voluntad. Y la voluntad de querer, ¿no? Y querer, y que se puede, y que son privilegiados. Los que estudian una carrera universitaria en Argentina son privilegiados porque en muy pocas partes del mundo es gratis. Ingeniero, un verdadero placer. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches.